¿Qué tal estamos? Así me gusta, volvamos a dar con estas juntas los peinafrancas Así me gustan estos ánimos de la diva Y ahora sí, vamos a presentar Mi nombre es Sofín, este de aquí es mi hermano Filidio Juntos somos la pareja de Bufón, la corte de nuestro señor Organizador de este encuentro Y ahora tengo el placer de presentarte Vaga entrada, aquí, ya en esta plaza O único, o audaz, o inimitable Aunque a veces un poco tocanoces ¡Don Paio Veloso Escudeiro! Buenas tardes, nobres damas e cabaleiros Aldeans, artesans e comerciantes Seixan as vosas mercedes Bendidas a esta cidade de Pontevedra E como ben dixo, soplillo O meu nome é Don Paio Veloso Escudeiro E son o residor destas xustas E como suiz, imparcial que son Suiz, imparcial que son Paio desma burlas, soplillo No señor, siriamos a ir mas a dir Pues ten de moita cuenta Como suiz, imparcial que son Poño en orde este palenque Para que seixan respetadas A reglas que dixen o código De honra dos cabaleiros Como ben poden ver, donas e cabaleiros Este palenque está dividido en cinco cores Cores que representan O bravor de cada un dos cabaleiros O cal rendida Pleitesía ao seu público E vou escomenzar Dandolle a benvida Aos defensores Da cor A Marela A Marela Bendidos por a Marela A continuación É o momento De darlle a benvida A un defensores Da cor da Marela A Marela Bendidos por a Marela Tocaño o turno A o bonito cor Doceo a cor azul Bendito por a Marela A corrente Bendito por a Marela E por último En Honforelo debería de ser menos importante Aos defensores De Acor Las tinieblas De Acor Da Morte ¡Ooo tomar la decisión juega! ¡Bemí notionos por ciento Este torneo consistirá en dos partes, una primera parte con los Jogos de Abilidad y una segunda parte donde comenzarán las justas, donde la sangre y el Oceiro cobrarán protagonismo. ¡Vamos Pontevedra! ¡Ahhh! ¡Ahora se el Maile de Mola público de Pontevedra, que comeste un espectáculo! ¡Que comeste un torneo! ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Ahhh! Pontevedra, aquí tenéis, a vosotros pies, escudeiros. ¡Fuerte aplauso, fuerte escudeiros! Ahora, escudeiros, grada de amarelos, entra el primero de los cabaleos. ¡Que un dos nosos sonrillo! ¡Nacido nestas grandes e nobres terras de Pontevedra! Terras coñecidas en todo Hispania e incluso en la lexiana Britania, defendendo a cola amarela, ¡Don Pedro Álvarez Auparenque! ¡Don Pedro! ¡Vamos con Amarelos! ¡En Pedro, grande o detenimento de estas a suas terras! ¡Amarelos, reciban o como un semelete! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Marcho, que tiene que marchar! ¿Adónde vales? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, sopleino! ¡Ven aquí! ¡Maldita raza no senta! Cavaleiros, la primera parte de este torneo consistirá en dos jogos de habilidades. Un primero jogo, o de esta fermo combinado con la sabalina. En un segundo jogo, o dos anéis, donde deberé de recoger o mayor número de anéis, pero pasando antes, o la tenida, o la lucha de luz. ¿Están despreparados, cavaleiros? Con Pedro será o primero en comisar. ¿Están despreparados, don Pedro? ¡Adiante! ¡Adiante! ¡Viva, don Pedro! ¡Viva, don Joal! ¡Adiante, don Joal! ¡Adiante, don Joal! ¡Aplaviana, don Joal! ¡Adiante, don Joal! ¡Aunquecimos en los mejores! turno a bola para el portugués ¡Adiante! ¡Vuelvo a precisión! ¡Adiante! ¡Adiante! ¡Sinita que pichá a vos escudeira! ¡De aun que acaba de pacer a vos escudeira! ¡Trabadas riendas, da vos escudeira! ¡O es puxadeira do torneio! Mantén las riendas de los Escudeira, y vos, cabadeños todos, cabadeños dices. Retírese, trabaja de las riendas de Escudeira. Don Hernán, disculpa el mercado, y continúe. Muy bien con ese caballero. Y Richard, ahora, es un momento. ¡Sinricha, fin de aquí! 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 Volvís a subscribers y presentaciones para invented el sistema cuidadoso. ¡Aquí no hay un grano en este sábado! ¡De tínese!